¡Hola, Tauro! Hoy es martes, 5 de mayo de 2020, y comenzarás por descubrir una cualidad innata que no parecías haber descubierto hasta ahora, por lo que iniciarás un ciclo de nuevas posibilidades, nuevas metas que te pueden permitirte darle a tu vida un giro interesante. Y todo en el buen sentido de la palabra, claro, porque cambiarás todo lo que te rodea para mejorar tu calidad de vida, si así te lo propones. Tus aspiraciones pueden dársele un giro, y tus metas pueden ser ampliadas en algunos aspectos. Si tenías algún viaje pendiente y tu país te lo puede permitir, lo llevarás a cabo. Si no fuese el caso, porque sé que habrá hasta la cosa mixta, países que sí, países que no, pues vas a tener que esperar. Es importante que pienses en ti. Importante también que tomes todas las medidas. Lo importante también es cómo te tomas tú ciertas cosas, porque fíjate, al fin y al cabo, la vida se basa en cómo nos tomamos las cosas. Si nos las tomamos con filosofía, hemos aprendido una lección. Si nos las tomamos a la tremenda y nos escandalizamos, pues de alguna forma ahí le damos pie a que otras cosas negativas vengan. Hoy la disposición astral con respecto a ti, a tu signo, es bastante ambigua, porque hay una situación planetaria contigo que genera que puedas ver las cosas desde diferentes prismas. Y eso, si lo utilizas bien, puede servirte muy muy bien hoy para mantener conversaciones interesantes, debates fantásticos, si tienes una persona con la que conectes muy bien y puedas hablar de muchas cosas, sean cuales sean y te interese lo que te interese. Y ciertamente eso te puede permitir muchísimo también estudiar nuevos factores, estudiar nuevos conceptos para tus cosas, ya sean tus estudios, tu trabajo, lo que sea. Sea como sea, hoy es un día que si lo aprovechas tendrá muy buena consecución para ti en el futuro. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, siempre una buena forma de mantenerse saludable en espíritu y salud es buscar la forma de esparcimiento. Si no te gusta salir, o en este caso en tu país todavía no se puede, puedes buscar miles de opciones en casa para distraerte, especialmente para evitar trabajar cuando debes dedicarte a ti, a cultivar tu paz interior. No es necesario salir a gastar dinero si no quieres o no puedes. Con buscar una forma de sentirte entretenido tienes suficiente. Además, así tu cuerpo y tu mente tomarán un respiro de tanto ajetreo y estrés de tu día a día. Para el tema laboral, si eres líder del grupo en el trabajo, te aconsejan los astros en el día de hoy que escuches las ideas de tus compañeros, porque te pueden regalar en alguna reunión, aunque sea digital, un montón de ideas bastante creativas y positivas para sacar alguna actividad adelante. Fíjate que hace un instante te he comentado que la disposición de planetas generan el buen diálogo. Y si eres jefe o jefa o tienes un equipo, debes aprender a escuchar hoy. Así podrás vencer cualquier tipo de proyecto complicado que puede llegar. Caso parecido si eres guiado o guiada por una persona. Ofrécele tus consejos creativos y serás muy bien visto hoy. Y además, te tendrán en cuenta para proyectos futuros. Al final, esto es como un sistema de escalada. Si aportas, te tienen en cuenta. Para el tema económico-financiero, lo bueno es siempre hay que sacarlo, aunque sientas que la turbulencia que estás pasando no tiene punto final. Si estás tratando de salir de algún estancamiento económico, te comento que debes tratar de probar con cosas que tienes tiempo que no ves o tiempo que no analizas. Quizás sea oportuno darle una oportunidad a algo que pinta bien. Y por no haberla trabajado, puede que te negaras en un principio a hacerlo. Por ejemplo, esos proyectos de juventud que luego la vida, en el día a día, pues te han hecho ir dejando atrás. Por ejemplo, de hace años. Depende de la edad que tengas, claro. Vuelve a recuperar esas ideas. Esas ideas descabelladas de juventud que a lo mejor no tenían sentido o que la gente o alguien malintencionado o envidioso te dijo que no ibas a ser capaz de conseguirlo. Bueno, cuando vienen crisis mundiales, lo que hay que hacer es reinventarse. Echa un vistazo a esos proyectos de juventud. ¿Qué querías hacer? ¿Verdad que en ese momento lo veías todo posible? Vuelve a recuperar esa idea, ese concepto, ese proyecto y darle un giro. Dale un giro sin temor. A ver qué obtienes. Y para el tema del amor, la confianza, aunque no lo creas, puede ser un factor decisivo en una relación. De hecho, lo es, junto con la autoestima. Porque si no existe esta palabra entre dos personas, siempre podría inmiscuirse cualquiera con intenciones negativas y conseguir el objetivo de una separación, aunque no exista ningún motivo para influenciarla o provocarla. Basta con sembrar una pequeña pizca de duda o inseguridad y todo lo negativo sale a flote. Así que debes limitarte a escuchar sólo lo bueno, que la gente sea capaz de conversar o podrías estar en algún problemilla con tu pareja. Si tienes pareja, de hecho, no prestes atención a comentarios malsanos de las personas envidiosas, sobre todo de aquellas que parece que se quejan siempre de todo. Mira, cuando no es el vecino el que le molesta es el gobierno y cuando no es el gobierno es el país de al lado y cuando no es el país de al lado, ¡ay, Dios mío! Es lo que sea, yo que sé, el clima. ¡Ay, es que hoy hace mucho calor! Vaya, también se quejan del calor y cuando no el frío. Mira, esa gente que se queja sistemáticamente por todo son tóxicas y a la larga también se van a quejar de ti. ¿Qué crees que hacen cuando no hablan contigo? Pues probablemente, sobre todo si ponen verde a otras personas, ¿qué crees tú que hacen cuando hablan con otras personas? Pues ponerte verde a ti, si es que es A, B o C. Por lo tanto, busca gente de calidad y más vale a veces tener pocas amistades y además tú eres un signo terrenal, eres un signo que te gusta tener lazos muy concretos. Entonces, más vale que tengas un grupo de amigos verdaderos, aunque sean dos o tres, que 400 contactos que luego a la larga pues no acabas conociendo a ninguno. Y si estás soltero o soltera, si estás esperando que suceda un milagro para que alguien llegue a tu vida y que sea perfecto, lamento decepcionarte mi querido Tauro porque el único ser perfecto al fin y al cabo puedes llegar a ser tú. Y en ese caso, pues a no ser que te enamores de ti mismo o de ti misma, debes sobre todo aplicar la máxima de diálogo afectivo, conocimiento de personas y apertura mental. O sea, abrirte un poquito porque llega un punto en la vida en el que tienes que decidir si sigues en tu cueva o si sales y asomas un poquito la cabeza a ver qué hay fuera. El consejo de los astros es que aprendas a enamorarte de los detalles sutiles de una persona que tenga hacia ti, del respeto que te demuestre, de los valores con los que hayas sido criado o criada. Solamente así le darás la bienvenida a esa persona que tengas tiempo esperando. Así que si estás conociendo a alguien, aprecia esos pequeños detalles, aunque sean comunicacionales, aunque sean por mensajito. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada. Trata siempre de salir cuando estés en el fondo, de resurgir. Nadie puede subir a flote a nadie y si espera que llega una mano para subirla, nada, nada, no sucede. Siempre es importante que creas en ti. Si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. En cuanto a lo positivo que tienes que potenciar hoy es que tendrás algún tipo de sueño o alguna especie de intuición durante el día con respecto a una persona que se encuentra alejada de ti. Si sientes que ha pasado mucho tiempo o que el motivo de la separación no tiene relevancia, hoy es un buen momento para enviaros un mensajito, para hacer una llamada telefónica y, como quien no quiere la cosa, volver a tener comunicación. También en negativo, cuidado con olvidarte de tus aspiraciones y proyectos por cumplir el sueño de los demás. Nadie es más importante en tu vida que tú, mi querido Tauro. Presta atención a tus metas y no te desvíes. También ten cuidado con sentirte derrotado o derrotada por cosas que todavía no llegan a ti. La fortaleza en tu vida siempre debe permanecer, a pesar de las adversidades. Siempre hay una manera de salir a flote, mientras tengas la disposición para hacerlo. Y para los estudiantes, te apoyarás de un compañero o compañera de clase, aunque sea en la distancia, aunque sea por mensajes. Será como una luz en tu camino porque te puede ayudar a mejorar esas calificaciones. En cuanto eso termine, deberás agradecerle por todo el empeño que te hizo salir adelante en ese día, en ese momento. El agradecimiento es un valor incalculable que te hará, además, sentirte pleno o plena con ello. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día fuerte y muy parecido al tuyo, así que os podéis entender a la perfección. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día muy dulce, comprensivo y feliz. O sea que también tenéis una comprensión mutua el uno del otro muy bonita, muy dulce. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día con mucha acción, mucho determinismo y si hay algún proyecto en medio, hoy se termina de aclarar algo, se termina de decidir si vais adelante o qué es lo que sucede. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo un día fantástico, Tauro. ¡Hasta mañana!